¿O se calla la boca? De hecho creo que esta cuarentena nos encuentra en un momento de la pareja bueno, porque hemos hablado mucho y hemos discutido mucho hemos hecho terapia de pareja por esta cosa que tiene que ver también por los roles, viste que hay una cosa como establecida por el mundo ahora está cambiando por suerte, pero que la mina se ocupaba de la casa y de lo doméstico, y fueron como muchas charlas que hemos tenido muchos años y nos hizo bien en toda esta cuarentena nos encuentra más equipo, me parece que el problema es cuando la pareja no es pareja, viste y hay uno más importante que el otro pero después con respecto a mis videos y a mi locura y a mi delirio, está recontra curtido. Sí, te acompaña un tipo machista, un marido machista cuando estás hablando justamente de toda la parte de empoderamiento más allá del machismo también en compartir la tarea muchas veces también, no digo que sea el caso de ustedes porque no lo creo, pero en las parejas que laburan de lo mismo aunque no sea un hecho artístico muchas veces hay competencia también No, obvio y no hay que negarla a la rivalidad yo creo que la rivalidad está y hay que... Al contrario, potenciarla a favor Sí, 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 yo me río porque aparte él es re competitivo, entonces yo veo que subo un video y ya quiere subir un video y es como que hay una cosa ahí de yo también lo voy a hacer pero es divertido porque hay como que nos queremos mucho entonces creo que todo queda aplacado porque nos queremos y queremos que al otro le vaya bien No, y además te puede inspirar La última porque como a Wenrach lo quiero también me gusta cuando habla de él después me pregunto más de él pero siempre me intrigó cómo manejan la cuestión pública porque ustedes son los dos conocidos pero sin embargo muy pocas veces hacen notas juntos y no me los imagino, no sé, juntos por la calle digamos, cómo los trata la gente cuando los ve juntos pues no es lo mismo que solo no sé, tienen que ver que hagan chistes pero de a dos, ¿no? Cómo son juntos en la calle No, creo que los dos tenemos una característica de la personalidad que es que nos amamos nuestro trabajo es por tenemos digamos, tenemos el orto para decirlo de una manera bien concreta de laburar de lo que nos gusta pero nos olvidamos cuando salimos a la calle que laburamos de esto o sea, en la calle estamos pensando y voy a ir al teatro y ayer te voy a funcionar como que tenemos creo que los dos esa capacidad absoluta creo que incluso la tengo más yo que él de olvidarme completamente de que alguien me puede llegar a conocer me olvido de hecho hago unos papelones tremendos porque me olvido sí nos ha pasado de irnos de vacaciones a cataratas hace poco tiempo y justo nos enfermamos todos los cuatro viste esas cosas de vacaciones que son terribles y había gente que decía estábamos con fiebre nos habían venido a infectar para bajarnos la fiebre y había gente que decía yo creí que eran más simpáticos ustedes la verdad es que es falso esas cosas también pasan hay una cosa de que pretenden un buen humor que obviamente claro el chiste el chiste cotidianamente en la calle en todos lados aparte si estás con